¿Dónde nació Omar Torrijos Herrera? El 13 de febrero de cada año, desde 1929, se celebra el natalicio de Omar Torrijos Herrera y quien tiene un sinfín de monumentos en todo el país, un mausoleo en el área de Mador, una fundación con su nombre en Ancón, un estadio de béisbol en Santiago de Veraguas, una avenida y calle en la ciudad de Panamá y la avioneta donde se traslada aún permanece en el Cerro Marta. ¿Pero dónde nació? Precisamente en Santiago de Veraguas, en calle Segunda, en la misma que conecta con el Museo Regional de Veraguas. Una placa le hace su reconocimiento y que hoy día en la misma labora en comercios. Se comenta que en esa casa también vivieron sus abuelos y que se trata de una casa centenaria. Asimismo, compartió aquella casa con sus 11 hermanos. Ya de adulto, manejó casi 200 kilómetros desde David, provincia de Chiriquí, para llevar al escritor británico Graham Greene. Greene señaló que ni en la cúspide de su carrera dejó de pensar en aquella casa de barro. Abro comillas, se sentía feliz y a gusto en aquella pequeña casa de pueblo, cierro comillas. Sígueme por más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.